Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Creamos Futuro y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Alpampan. En el mostrador podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí por el mostrador.cl. Vamos a estar conversando, siempre les aviso lo que vamos a tener en el siguiente bloque, con el ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, porque vamos a hablar de este informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito que señala que hubo una baja de homicidios respecto de dos mil entre, digamos, de dos mil veintitrés respecto de dos mil veintidós. Expertos, eso sí, advierten que es muy prematuro hablar de un quiebre de tendencia, pero queremos entrar de lleno en cifras en materia de seguridad, porque tenemos otros temas como, por ejemplo, la condena a Héctor Yaitul, líder de la CAM. Vamos a estar con eso y más, pero ahora nos vamos a meter en política lo que ha ocurrido ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde efectivamente, tal como se preveía, no estaban los votos para que la moción de censura contra la mesa presidida por la diputada comunista Carol Cariola prosperara, y así ocurrió, finalmente fracasó, y hay varias críticas ahí que se han hecho mutuamente las derechas por esta decisión, ¿no es cierto?, de tomar una medida como esta a pocas horas de haber asumido la testera, pero sobre todo sin contar con los votos, entonces ahí se produce una discusión importante que queremos además pasar a conversar respecto de aquello con el diputado de Renovación Nacional por la Región Metropolitana, Jorge Durán. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Virna. Diputado, ¿por qué diría usted que su partido apoyó esta moción de censura? De hecho, usted votó a favor, si no estaban los votos. Sí, mire, sube al pampán, vino vino como dice el programa. Acá lo que pasó, efectivamente, que existían los argumentos para esta censura, estaban las condiciones, efectivamente, a nosotros nos parecía impresentable una introducción del Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados en esta negociación de la mesa, en ofrecimiento, supuesto ofrecimiento, que en un principio el diputado Gaspar Rivas lo dejó claro y después trató de decirse. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Es que hubo un afán de protagonismo de parte de republicano y del Partido Social Cristiano, de quién sale a disparar primero por los medios a tonta y a loca. Y como si fuera poco, después dicen que ellos fueron guiados por los principios, por los principios de qué? De protagonismo, de aparecer primero en los medios hablándole a una fanaticada y dejando de lado. Esto es muy fuerte y muy importante para la gente que sigue estos partidos. ¿Por el principio de qué? Si el objetivo era efectivamente bajar la mesa, que esa mesa no siguiera dirigiendo la Cámara de Diputados, debería haberse primero conversado con los distintos actores, ver si estaban los votos, ver si había algún parlamentario enfermo, ver si había un viaje programado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no se hizo. Y eso es algo continuo que ha incumbrido el Partido Republicano y ahora está quedando en evidencia la ciudadanía que efectivamente este partido, sus diputados, salen disparando por los medios, pero en realidad poquito le importan los resultados finales. Y eso fue lo que lamentablemente el día de ayer. Y respecto a la nueva coalición que se está armando con los demócratas, creo que ayer dejaron evidencia que son un partido que efectivamente un día van para acá, un día van para allá, y yo le veo poca viabilidad de que estén integrando algún proyecto colectivo con Chile Vamos. Vamos a ir a eso, diputado, ya que lo menciona, pero déjeme cerrar el tema con republicanos. Si usted sabe, esto es como cuando se dice, pero si me conocen, ¿para qué me invitan a la fiesta si saben cómo me pongo? En otras palabras. O sea, republicano lamentablemente salió disparando esto, pero por lo menos para mí como parlamentario de derecha, con un claro principio, viendo que las personas que hoy en día están dirigiendo a la mesa, no son las aptas, no tienen las capacidades, no tienen las actitudes, ni el liderazgo, y tal vez ni siquiera las condiciones psicológicas mentales para poder dirigir ese espacio tan honorable y que sobre todo es tan importante para Chile en toda la reforma que hay que impulsar a la brevedad. Y es por eso que yo voto a favor de la censura, porque definitivamente yo creo que esas personas no deberían estar ahí y deberían dar el espacio para que otros liderazgos, otras personas con más capacidad, con más ímpetu, con mejores condiciones, pudieran dirigir la mesa en los tiempos tan complicados que está atravesando Chile. Claro. Ahora, lo que quiero solamente para cerrar el tema, porque ocurre que aquí republicano usted mismo lo acaba de decir, ¿no es cierto? Se abalanza a tontas y a locas, sin tener los votos, presenta esta censura. Y ustedes que tienen más experiencia como partidos, tanto la UDI como Renovación Nacional, se dan cuenta que esos votos no están. Entonces, por eso le digo, ¿por qué apoyar un voto de censura que en la práctica, más allá de lo que usted señale, lo que hace es reafirmar la presencia del Partido Comunista en la testera, que es justamente lo que se pretendía evitar, ¿no? Sí, es que ahí hay algo efectivamente de principio. Por lo menos para mí es impresentable poder rechazar una votación de censura, en la cual creo firmemente que las personas que están ahí no son las que corresponden. Efectivamente hubo una mala coordinación, hubo un émpetu, la verdad, muy mal de parte de republicano, pero como parlamentario jamás podría ser cómplice de de negarle a votar una censura ante algo que yo creo que es inaceptable. Ya, pero usted mismo lo ha dicho que esto sería supuestamente la intervención del ministro directamente, porque usted sabe que los gobiernos obviamente son poderes separados, ejecutivos, legislativos, pero los gobiernos obviamente están en las conversaciones, porque al gobierno no le es baladí, al gobierno de turno, quien preside el Senado o quien preside en la Cámara diputada y diputados. Entonces, más allá de aquello, si era posiblemente intervención, tampoco había una prueba fehaciente. ¿O usted le cree totalmente al diputado Gaspar Rivas? La primera versión que dio. Sí, es que mire, la primera versión fue absolutamente clara, clarísima. No sé en qué momento lo pillaron con una transparencia tan clara y tan absoluta. Y después, cuando sale de diciéndose, diciendo que lo habían malinterpretado, que las cosas no eran así, la verdad que el que explica se complica. Quedó absolutamente claro. Y lamentablemente, porque uno esperaría que el gobierno, a través del ministro Guizalde, esté más preocupado de ver cómo avanza un proyecto tan importante como el RUF, de acercarse a los parlamentarios, de ver de qué manera puede apurar estos proyectos, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, pero uno ve ese intervencionismo del gobierno. Por lo menos, a mí no me ha llamado, no se ha acercado a ninguno de los ministros para ver de qué manera podemos apoyar y seguir avanzando en estos proyectos tan ansiados por la ciudadanía. Pero sí se ve que dedican tiempo a llamar al diputado Gaspar Rivas, a hablar con él, en temas que son propios del Congreso, que no son materia de proyectos de ley. El ministro Guizalde debería hablar con los parlamentarios justamente a través de convencer, a través de argumentos para apoyar determinadas propuestas legislativas, pero no en algo que es autónomo, que es elegir en forma, solamente los parlamentarios, quién va a elegir la mesa. Ahí hay más claramente una intromisión de parte del Ejecutivo y del gobierno. Ya, pero usted no reconoce que la ministra Toá o el ministro Marcel han estado permanentemente empujando las leyes que tengan que ver con cada uno, con su sector, particularmente la ministra Toá, en materia de seguridad. Mire, es algo un poquito extraño lo que usted plantea, porque por una parte yo veo a la ministra Toá, incluso la ministra Vallejo, jactándose que se han aprobado tantos proyectos de seguridad, que han avanzado, incluso la ministra Vallejo, diciendo, a pesar de ser minoría, hemos aprobado tantos proyectos en materia de seguridad. Como si la ciudadanía no se diera cuenta de por qué no avanzaron antes. En el periodo pasado, cuando ellos eran parlamentarios, junto conmigo, ellos fueron los que rechazaron muchos proyectos de seguridad. Y hoy en día la misma ministra Toá ha entorpecido el avance con el RUF. O sea, el uso regulado de las fuerzas para que las fuerzas armadas puedan salir a la calle a ayudar en estas labores de seguridad es claramente retrasar, retardar y entorpecer el funcionamiento de esto. ¿Cómo olvidarnos de cuando la ley Nahín Retamal, que la veníamos impulsando del periodo pasado, cuando Gabriel Boric, Vallejo, Jackson y compañía, eran parlamentarios y lo rechazaban todos. Y ahora, por suerte, nosotros hemos seguido votando a favor de estos proyectos en materia de seguridad. Y ellos, algunos, han logrado aprobarlo y por eso han logrado hacer ley. Pero la ministra del Interior cuando dijo, la ley gatillo es fácil. O sea, la verdad que un poquito de mesura al jactarse cuando ellos mismos han sido lo que han entorpecido en el avance de estos proyectos en materia de seguridad. Ya, pero al final usted dice que no hay lección aprendida porque, claro, usted menciona lo que fueron los diputados, pero si fuera por eso, imagínese la cantidad de cosas que tendríamos que estar revisando del pasado que no se condicen con el presente, porque hoy día son gobierno. Entonces, siendo gobierno, mire, lo que han dicho siempre los diputados y parlamentarios oficialistas y en general el mundo oficialista dice, nunca se había invertido tanto en seguridad como en este gobierno. Entonces, obviamente que otra cosa es con guitarra. ¿No observa usted un cambio importante también de los líderes que otrora tenían otro punto, digamos, frente al tema seguridad, por ejemplo, o crimen organizado? O sea, justamente lo que usted dice, a mí me parece muy bien que hayan aprendido, pero cuando hablan de esa manera, cuando dicen, nunca antes había invertido tanto en seguridad. ¿Y saben quiénes son los que dicen eso? Los que el periodo pasado dejaron en cero peso el presupuesto carabinero. Entonces, es dramático que después de darse cuenta de cambiar, salgan tactándose. Si cuando antes no se pudo hacer, fue por culpa de ellos. Incluso más, en este periodo, para no hablar del pasado, muchas leyes de seguridad se han aprobado. Y nosotros en la Cámara, estando presente a la ministra del Interior, hemos diciéndole, ministra, alínea a la gente de su sector, alínea al Frente Amplio, alínea al Partido Comunista, porque usted está aprobando este proyecto con votos de la derecha. Y algunos parlamentarios de izquierda no han aprobado esta propuesta legislativa. Entonces, eso es lo que uno llama un poquito a la mesura, a la tranquilidad, y no caer en lo mismo que está cayendo el republicano. Ya. No, si yo estaba solamente mencionándole algunos temas, porque usted decía que básicamente el gobierno no, o sea, usted decía que estaba más preocupado de hablar con Gaspar Rivas que de tramitar las leyes o de lograr acuerdos para que esas leyes puedan salir a la luz. Entre paréntesis, fue el senador Lagos Beber el que dijo aquello. No fueron del Frente Amplio, por si acaso, de que nunca se había invertido tanto en seguridad como en este gobierno. Diputado, pero quiero devolverlo, por favor, estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional por la Región Metropolitana, Jorge Durán. Quiero devolverlo porque Gaspar Rivas fue militante de su partido. ¿Usted siente que lo conoce bien a él? Yo el periodo pasado no estuvo Gaspar Rivas como parlamentario. Pero en este periodo, la verdad que no he tenido mucho acercamiento con él. Y la verdad que algunas de sus cuñas, algunas de sus puestas en escena, propias de una comedia, de televisión, la verdad que a mí no me parecen muy cuerpos, por decirlo en forma liviana. Y creo que una persona como él no debería estar presidiendo la Cámara de Diputados. Si bien tuvo un pasado en algún minuto por Renovación Nacional, fue hace muchos años atrás. Y la verdad que las Gaspar Rivas que yo he podido apreciar en la Cámara de Diputados no veo que tenga ni un grado de cercanía con Renovación Nacional, ni tampoco su comportamiento como para estar a cargo de un puesto tan importante en la Cámara de Diputados. ¿Y es un peligro, diría usted, tenerlo en la vicepresidencia? Absolutamente. O sea, es un peligro. O sea, a mí me da miedo de qué películas o qué series estará habiendo en su casa. Porque si se manda esos discursos del sheriff sacado textual de una comedia de televisión, a mí me preocupa qué personaje puede querer interpretar el día de mañana a cargo de la mesa. Hay que recordar que la mesa, ¿por qué es importante? Porque ellos le dan prioridad a determinados proyectos de ley que hay que impulsar. Entonces, o censura a los parlamentarios, o dan la palabra, algunos sí, algunos no. Entonces, es un espacio de discusión democrático que necesita personas que realmente puedan dirigir esto de buena manera y pensando en el futuro de Chile. Diputado, vamos al tema que usted planteó. ¿Qué pasó con Demócratas? Usted dice esta idea de hacer una sola coalición de centro-derecha, ¿qué? ¿Usted dice que se diluye a partir de la votación de ayer? Sí, mire, yo he visto distintos proyectos parlamentarios, o sea, políticos, proyectos políticos, que son pegados ahí con parche, con un pegamento mal hecho, y que cuando están unidos los pedacitos y se pegan a la fuerza, finalmente terminan desarmándose. Y es lo que yo puedo apreciar que estaríamos pronto a seguir. O sea, cuando el Partido Demócrata aprueba o se suma a la derecha para apoyar una mesa, porque ellos eran parte, ahí sí se sumaron, ahí tuvieron sus votos. Pero ahora que ellos no tienen ningún interés en el pronto plazo de ser el candidato, ellos se restan. Entonces, no hay un proyecto colectivo, no hay un proyecto país, no hay una idea, no hay una claridad. Ellos, por una parte, dicen que no están de acuerdo con quién están dirigiendo la mesa, pero no prestan sus votos o facilitan sus votos para bajar esa mesa. Entonces, la verdad, uno ve como que un día están con la derecha, otro día quieren estar con el gobierno. Y la verdad que eso, si vamos a seguir así, la verdad que tenemos muy pocas posibilidades de entregar un proyecto de gobierno a la ciudadanía. Ya, pero usted no diría que, en definitiva, lo que operó ahí fue, primero, el pragmatismo, y segundo, diputado, el entendido de lo que señalaba al comienzo. Si no estaban los votos, y era evidente, diputado, que no estaban los votos, sumarse a este coro levantado por Republicano y Social Cristianos, era lograr, efectivamente, lo que terminó ocurriendo, afiatar aún más la mesa dirigida por Carol Cariona. Yo creo que esas señales que entrega el Partido Demócratas entorpecen cualquier futuro proyecto colectivo, cualquier futura votación, que dependemos del estado de ánimo que estén ellos, o qué negociación a lo mejor puedan tener por debajo con el gobierno. Pero, efectivamente, cuando usted dice que si los votos de ellos no están, yo creo que ahí podríamos haber andado casi raspando el empate si hubiéramos contado con todos los votos de demócratas, y también los descolgados de siempre del ex Partido de la Gente, el señor Ollarzo, y el otro señor que tampoco fue a votar. De acuerdo, pero para cerrar el tema de la mesa, pasar otros temas, pero usted está de acuerdo también, diputado, que esto para la gente y para la ciudadanía en general resulta bien payasesco, hablemoslo así, porque más allá de lo que usted señale, a pocas horas de haber asumido una mesa, ya pedir su censura, no tener los votos, finalmente otro fracaso más, no se hará mucho para efectos de seguir profundizando una imagen que está muy deteriorada del Parlamento en la ciudadanía. Mire, yo entiendo que pueden existir esas apreciaciones de un sector de la población, pero hay otro sector de la población que entiende claramente que cuando uno cree que hay personas que no son idóneas para el cargo, dar lo mismo cuánto tiempo se le dé, cuánto tiempo se espere para una censura, porque justamente son estas personas las que van a tener que tramitar e impulsar proyectos tan importantes como el RUF. Y si creemos que esas personas que están dirigiendo la mesa van a hacer todo para dilatar, para entorpecer un proyecto tan importante como el uso de las fuerzas para que los militares puedan salir a controlar, ayudar en la seguridad de nuestro país, creo que existen los argumentos, creo que la gente va a entender que es tan importante como tramitar un proyecto de ley de ver que las personas que no tienen las competencias, las capacidades, no sigan en ese cargo porque más que ayudar, van a entorpecer el funcionamiento o el avance de proyectos de ley tan importantes. ¿Usted dice que la diputada Carol Carriola no tiene las capacidades para dirigir la mesa? Creo que efectivamente no tienen las capacidades para dirigir la mesa y creo que en su minuto hemos visto que han entorpecido muchos proyectos de ley en parte de seguridad. Y eso a mí, por lo menos a mí, no me da tranquilidad de que personas así estén en la mesa, ya que lo único que espero como parlamentario es poder avanzar en proyectos sin tinte ideológicos, sin tinte políticos y enfocados claramente en el tema de cómo hacer de Chile un mejor país y mucho más seguro. Cuando veo que hay personas ideologizadas, es difícil también. Pero eso, fíjese que eso es aplicable a todos los parlamentarios en general, posdiputados. Usted sabe que todo el mundo tira agua para su molino, sobre todo en época electoral, pues. No, pero es que la gente tiene un poquito más de templanza en estos aspectos de todos los partidos políticos. Claro. Diputado, en marzo el jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que en términos políticos la UDI es anticomunista. Creemos que es lo peor que le puede pasar a un país. A ver, primero, ¿usted comparte esto? Y segundo, ¿hay anticomunismo en Chile, vamos? Yo no sé si decir anticomunismo o no. Yo creo que hay personas que efectivamente creen que el Partido Comunista hace muy mal al país. ¿Y usted cree eso? Y hay otros que lo ven como que no es tan terrible. Yo objetivamente no me declaro anticomunista, pero sí creo que efectivamente estamos en presencia de un partido político que le hace un grave daño al país, que se disfrazan de buenismo, que se disfrazan de animalistas cuando le corresponde, que se disfrazan de retiro cuando el fin es necesario para sus fines personales, pero cuando llega el momento sacan las garras. Y creo que el Partido Comunista en Chile ha sabido muy bien vestirse, disfrazarse de otro personaje, pero en la práctica tienen el mismo ADN de lo que está pasando en Cuba, de lo que está pasando en Venezuela, y eso a mí por lo menos me asusta y creo que no es el camino que debiera seguir avanzando Chile. Diputado, pasemos al tema de RN y la Municipalidad de Santiago. ¿Qué está pasando? Ayúdenos a entender, por favor, porque se baja Sichel, primero que Sichel iba a aparecer el fin de semana en distintos medios de comunicación, dando a conocer su candidatura, según las encuestas que al menos él dice manejar, se veía muy bien posicionado al punto de poder ganarle a Irasi Haslet, pero hoy día que vemos, Aldo Duque, por un lado, ¿no es cierto?, por fuera, después tenemos a Mario Desbordes, bueno, Sichel que se baja, ¿qué pasa ahí? Porque la UDI ha malestado ahí su reparo de la forma en que se ha llevado por parte de su Partido Renovación Nacional este tema. Cuénteme. Sí, mire, primero respecto a Sichel, yo creo que puede llegar a ser un tremendo candidato, de hecho el que marcaba mejor la encuesta era Sebastián Sichel, después aparecía Mario y muy, 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 muy por abajo el señor Aldo Duque, pero efectivamente el señor Sichel creo que tiene un problema, que cuando está a punto de los panes en el horno, se le queman. ¿Y por qué? Porque cuando estaba listo la presidencia, el marcando como avión, empezó a, a pito de nada, mandar cuña, a pegarle a los parlamentarios de derecha, y se empezó a desinflar, desinflar, hasta que desapareció. Hoy en día estaba lo mismo, incluso Mario Desbordes en su minuto le había entregado el apoyo a Sichel. Y cuando Sichel está en el mejor de su pick, se manda cuña como diciendo necesito condiciones de parte de Chile, vamos imponiendo condiciones. Entonces, esa postura, yo creo que un poquito arrogante cuando está en la recta final, creo que le ha jugado mala pasada ya dos veces y creo que algo que debiera de poder trabajar en el futuro. Pero en toda esta ocasión no aparece ningún candidato de la UDI marcando. Entonces, cuando efectivamente Renovación Nacional anuncia que Mario Desbordes es el candidato del partido y que al parecer ya tenía todo conversado con Chile Vamos, cuando aparece el diputado Ramírez con su pataleta la verdad que no contribuye mucho porque ni siquiera tenía un candidato bien puesto, bien puesto, medido en la encuesta, se ve como un pataleo para ver cómo pueden negociar mejor. Pero yo me pregunto, oiga, en Providencia también se designó al señor Penolio y no hubo problema aparte de Renovación Nacional. Entonces, yo creo que acá se está sacando una calculadora de qué partido lleva más candidato, cuál lleva menos y dejando de lado el objetivo que es efectivamente llevar buenos nombres con todas las capacidades, con todas las cualidades para poder ganar y poder dirigir de buena manera a un municipio. Y yo creo que esos comentarios la verdad que no ayudaron no ayudaron mucho de parte del señor Guillermo Ramírez. Claro, porque resulta, diputado, estamos conversando con el diputado de R.N. Jorge Durán, diputado por la región metropolitana, claro, porque lo que uno también observa es que la UDI quedó primero que nada golpeada por lo de las condes tener que bajar, ¿no es cierto?, Daniela Peñalosa, por otro lado aparece este video de Marcela Cubillos, ¿no es cierto?, apoyando a Felipe Alessandri como carta de R.N. por Lovanechea, después ella dice, no, si lo que pasa es que yo voy a hacer videos con distintos candidatos, entonces, claro, la UDI dirigida por el senador Macaya está complicada, entonces, usted dé posibilidades realmente de que se dejen de pasar cuentas unos a otros y haya una unidad para enfrentar, como antes mismo han dicho, a la izquierda en las próximas elecciones. Sí, mire, yo creo que efectivamente lo que están sacando cuenta ahí son algunos sectores descolgados de la UDI como el diputado Ramírez, porque saca cuentas como a su favor solamente cuando le conviene, pero no han sacado una cuenta de que efectivamente la candidata presidencial que hasta el momento en Renovación Nacional no ha dicho nada, ni Evópolis, ningún otro partido está haciendo la señora que es de la UDI. Entonces, cuando sacan esas cuentas medias tines por debajo y no se dan cuenta que finalmente ellos están llevando a candidato presidencial, al parecer también estarían imponiendo la candidata gobernadora, la verdad que sus cuentas no son un poquito claras. Entonces, yo llamo un poquito a tener altura de mira, ver quiénes son las personas que están mejor pinteadas para poder encabezar los distintos proyectos, tanto presidencial, unador y alcaldicia en distintas comunas y de acuerdo a eso ir avanzando. Indudablemente en esto algunos partidos van a tener merma, algunos van a estar mejor posicionados, pero el objetivo final es que efectivamente la derecha y ojalá en esto se pueda sumar republicanos y todos quienes quieran ser parte de este proyecto en determinar que lleguemos los mejores candidatos, independiente si son de la UDI, renovación de republicanos, que lleguemos los mejores candidatos que puedan hacer un bien al país. Diputado, entonces, de acuerdo en lo que estoy escuchando, usted está más se proclive a una alianza es que para saber cómo va a terminar esto, porque al parecer no hay mucha agua debajo de este puente, ¿no?, para una alianza no de por pactos por omisión, sino que una alianza completa entre Chile Vamos y republicanos. La pregunta es, ¿usted es partidario de aquello o de una alianza más bien hacia demócratas y amarillos siempre para enfrentar las elecciones municipales? Mire, yo creo que podríamos, es una opinión personal como parlamentario, en esto, yo no meto mi partido ni la directiva para no recibir tirones de oreja después, pero lo que yo creo es que efectivamente nosotros deberíamos tener mucho más acercamiento con republicanos que con amarillos o con demócratas, pero indudablemente para poder ganar un proyecto final presidencial vamos a tener que llegar a acuerdos, vamos a tener que ver de qué manera podemos navegar juntos o tenemos unos mínimos comunes que nos ayude a ver un proyecto viable para Chile en ese sentido es que espero que todos los actores tengamos la capacidad de conversar, de dialogar, de aceptar determinadas cosas y de ver de qué manera podemos seguir avanzando que vayamos bajándose en ímpetu de quien dispara primero por la mesa por la media en una acusación constitucional, en una interpelación, sino que consensuarlo, conversarlo, ver la viabilidad y ver si tenemos los votos para seguir avanzando de buena manera. Claro, pero es que justamente es lo que hizo Republicano, entonces parece un partido menos preparado políticamente para enfrentar desafíos importantes como este. En ese sentido se ve mucho más preparado un partido como Demócratas, ¿no? Mire, yo creo que efectivamente a Republicano ha tenido esta falencia de salir disparando primero, pero creo que en el tema ideológico y de principio tenemos mucho más cercanía. Yo la verdad que agradezco el día de ayer que tuvieron después de la fallida intervención un tono más de asumir que la embarrada y de entender de que en el futuro tenemos que conversar las cosas primero, hay que ver un proyecto que sea viable más que salir disparando por la prensa. Totalmente. Diputado Durán, se nos va acabando el tiempo pero quiero preguntarle ¿qué le parece el dictamen de la Dirección del Trabajo que obliga a descontar una hora en un solo día que ha generado toda esta discusión y esta controversia con los gremios particularmente en la Cámara Nacional de Comercio? ¿Cómo ve usted además que tuvieron ahí un rol importantísimo para sacar adelante esta ley? Mire, es un tema bastante complejo que tiene que ser analizado en profundidad. Yo creo que en muchos proyectos de ley en su minuto se tiene que analizar cuáles han sido los efectos de la ley y si tienen algunos aspectos a mejorar. Por ejemplo, yo creo que esto nos va a ayudar mucho a ver si hay que hacer corrección al proyecto de las cuarenta horas pero además hay muchos otros proyectos. Ejemplo, mire, un ejemplo que como hombre es poco es poco defendible poder salir señalándolo pero cuando se habla del tema por ejemplo de las pensiones de alimentos que son en UTM la verdad que ha sido dramático para muchos padres y madres también que tienen que pagar esta pensión de alimentos porque los sueldos no son en UF y no son en UTM entonces efectivamente cuando todos los meses va subiendo una pensión de alimentos en UTM efectivamente llega un minuto que la madre o el padre que tiene que pagar dicha pensión es insostenible en el tiempo y son cosas que yo creo que tienen que ser compresadas dejando de lado todo el tema de género y efectivamente entendiendo de que hay cosas con responsabilidad que se tienen que asernir a la realidad país ya pero contésteme la pregunta pues qué pasa con este tema qué cree usted ahí que tiene que ocurrir porque evidentemente que si a usted le descuentan esa hora en 12 minutos diarios por una de las posibilidades que se ha planteado es como que es como nada o sea es como que que se lleva en la misma como diputado y usted que participó de esa discusión cómo ve lo que ha ocurrido respecto de la implementación de la ley de las 40 horas mire yo creo yo creo que es un tema muy complejo yo estoy siendo súper sincero y yo no estoy en la comisión de trabajo pero creo que efectivamente no se estarían logrando los efectos esperados y es por eso que yo creo que acá tiene que haber un análisis de parte de la comisión de trabajo de la cámara de diputados justamente con la ministra Jara y ver de qué manera eso se puede mejorar si falta un reglamento diseñando si si hay una interpretación de la ley verlo a través de los tribunales tal vez pero yo creo que es un tema que hay que ir avanzando no tengo en este momento la apreciación exacta de cuál es la solución que esperaba perfecto no se preocupe diputado Jorge Durán de Renovación Nacional por la región metropolitana gracias por haber estado con nosotros esta mañana muchas gracias a usted que tenga buen día buen día gracias saludamos a nuestros auspiciadores Universidad Academia de Humanismo Cristiano porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños de construir tu futuro de aprender para transformar Universidad Academia de Humanismo Cristiano creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copeuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeuch más información en Copeuch.cl y a la hora de hablar de dinero y poder aprovechamos a invitarte a sumarte a nuestra comunidad de El Mostrador Semanal un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía finanzas y negocios inscríbete en la sección newsletter de El Mostrador punto CL nos vamos al corte nos vamos a meter de lleno en materia de seguridad con el ex subsecretario de defensa también cientista político Gabriel Gaspar ya volvemos en instantes una nueva entrevista en Alpampan con Mirna Schindler por El Mostrador podcast el poder de la transparencia de la transparencia en la sección